y hola bienvenidos a un nuevo empley de que clas royal muchachos clas royal vamos a grabar clas royal porque no llegué a grabar la tierra de crapa pero bueno le grabamos clas royal rapidito y podemos ir también con saludos que debería para hoy pero los voy a hacer acá dice augusto vermer crapa sube clas royal ok estamos en eso eric nicolás padrón ramírez dice me saluda que ya compartí el vídeo dale un saludo enorme samuel acerite dice hola crapa compartí el vídeo genial solín y no avisa quería ir de excursión dice el señor botella no te preocupes la próxima te aviso después está son yo roblo es príncipe un saludo enorme una nueva serie de arc no tengo el nuevo dlc no tengo plata juega fortnite vos tenés la compu reviene instalar de forma y vas a ganar si hemos jugado fortnite me lo dice de nau lo que pasa que el problema que tengo es el internet que me va muy mal john gamer 123 saludos enorme un corazón crapa ahí te mando el corazón john gamer 123 hoy ni tengo nada que decir en los próximos vídeos hablo que en el problema que man quería directos y anda muy mal para directos hola dice se gustó el gamer un hola como le va buen día grababan manda excursión ojalá tenga pillamiento incluido no por suerte no pillamos dandar x4 comparto el vídeo un saludo americ nicolás padrón ramírez muchas gracias grapa no me puedo cambiar el nombre perdón pero bueno fanzou citó que no hay problema un abrazo enorme like si crees que crapa va a crecer demasiado romer craft esperemos grapa no me saludaste ni le diste mis comentarios qué pena john gamer lo de pasa los escribiste después de que haya hecho el vídeo ya compartí tu vídeo crapa saludos gracias a los gris puedes hacer construcción de granja mejor en el castillo va a ser una muralla que rodea el castillo si si lo voy a hacer no te preocupes con esa gamer con tiempo buen vídeo crapa esteban xd muchas gracias crapa sería una buena idea si su si pusiera en la descripción del vídeo los nombres del pack de lectura y el shader de la serie de minecraft así alguien te dice qué tipo de página debajo de la descripción de los vídeos ok lo vamos a hacer hola gran vídeo ya compartí muchas gracias alexander rodríguez un abrazo enorme andro beimer dice josé garcía dice crapa para viajar debería llevar una cama para dormir en la noche tener razón tener razón oh my god aldea alta serie crapa saluda me ya comparto gracias julián una linda encontramos una linda aldea así que estuvo muy bien samuel acerite piraguino dice hola crapa compartir vídeo suerte en tu entrevista muchas gracias buen vídeo la y caso dame corazón saludo en el principio del vídeo que hay un abrazo enorme te saludo saluda me buen vídeo maxi gonzález el chivonino era el anterior maxi gonzález un abrazo enorme buen vídeo me encantó sos un crack explorando perdón no puedo compartir ahora ya no tengo twitter raya mauricio ribarola crea de otro soy nuevo en el canal como para que me saludes un saludo enorme hay que compartir el vídeo buen vídeo dicen dylan el loco gracias dos mil capítulos que has por ahí 200 o 100 y creo una serie con sus crapas review de packs de texturas no nuevos reviews no para nada hola primer comentario alexander rodríguez abrazos sube crapas serie 4 un abrazo enorme para todos ok ya están listos los saludos si quieren aparecer tienen que compartir ya lo saben y yo les leo el comentario y todo lo demás ok vamos a pedir cartas para empezar disculpen eso pero bueno voy a poner ahí en la descripción del vídeo voy a poner saludos y comentarios y ok vamos a pedir este que me falta uno solo lo pedimos a ver si alguien me lo da ahora mismo y acá en la tienda tenemos nada esto lo saqué recién tenemos un cofre legendario de 500 y me faltan 8 nada más a ver y tenemos un desafío de 2 contra 2 hacemos una partida rápida a ver ahí está y vamos el 2 contra 2 a ver cómo sale desafío práctica 2 contra 2 oh yeah oh yeah ponelo ponelo flaco vamos 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 esperamos 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 ahora vamos perfecto tiramos el dragoncito tiramos todo lo que se pueda por el otro lado uff Ok, ok, esperamos, 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 esperamos Ahora No sé si voy a llegar en tiempo No, 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 no La está jugando muy bien el otro Dale, dale, empieza, empieza la torre Empezá a romper todo, torre Me cago en todo Listo Ok, nos pegó fuerte, eh Esperamos Esperamos, ahora Tiramos Tirá algo ahí, algo de ayuda No, algo de ayuda, flaco Pero qué manco que es mi compañero Me cachen, no, no va a destrozar No va a destrozar No llego a que estos lleguen ahí El otro viene atrás No, no, imposible Mi compañero se la jugó de una manera ahí Dale compañero, algo No, qué es eso No olvídense, no olvídense de la partida Sí, sí, me da de saludos a mi compañero Me cago en todo ¿Cómo se llama este muchacho? Qué manco que me tocó Me cago en todo De clasher Manco, de porquería Salimos ¿Sos vos, crap? No, bueno, puede ser Vamos a jugar un 2 con 2 con amigos Sí, con el clan A ver Acá que venga un Un grosso Un compañero grosso Ahí está, ahí está Un grosso lo sabe A ver, ¿quién es? Uff, se me fue, se me fue, se me fue Ahí está Volvemos Ok Ok, esperamos ¿Con quién estoy jugando? Con DARRA Ok Esperamos esto Si viene por la izquierda Atacamos De ahí arriba Algo acá Que me sube, que me sube Que me sube, que me sube Que me sube, que me sube Ayudadme con algo, ahí Ahí va Perfecto Tranquilos Tranquilos Ya sabemos cómo juega, ¿eh? Ya sabemos cómo juega Ahora Es el momento exacto Ok, destrozamos eso y vamos Ok, esperamos Esperamos Le mandamos esto acá A que sufra Sufrir Ahí Perfecto 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 Y ahí no hizo nada Pero Me cachingé Mirá todo lo que hizo a la derecha ¿Para qué me encargo acá? No, no, no Lo van a destrozar Uff 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 Buena, 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 buena A ver si te ayudo con algo Lo que pasa es que Está difícil Eso lo vamos a perder Prefiero perder la torre Y atacar por ese lado Y ayudarlo a mi compañero Eso Prefiero esto, ¿eh? Prefiero esto Porque si no estaba complicado Vamos Atacamos Vamos Atacamos Dejalo más bajo Atacamos Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ahí, ahí Tira los dos Está muy bien Aquí sí A ver si podemos hacer algo Maldor, no Ok, tranquilos No, para poco Tranquilos Vamos Esta la tenemos Si no se defiende La perdió Si no se defiende La perdió Tiene que llegar a 400 Y le tiro el misilazo Tiene que llegar a 400 Y le tiramos el misilazo Para que caza No, 600 200 Ok, tranquilos 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 Ya le falta muy poquito A ver si podemos Antes que se termine Ok, seguimos esperando Necesito un misilazo No, no, no Que no se termine Que no se termine Que no se termine Que no se termine Ah, no Muerte subida Muerte subida Todavía sigue Todavía sigue Todavía sigue Vamos Ahora Es el momento Muchachos Es el momento De disfrutar Es el momento De ganarla Vamos Es el momento Dije Es el momento 40 Toma A tu casa A tu casa Yeah Darkin Vamos Darkin Un capo Darkin Bien, perfecto Vamos a jugar Con otro compañero Juegamos con amigos Compartimos en el clan El que quiera entrar Es bienvenido A ver Quien quiere entrar Alguien quiere entrar Mis compañeros me dejaron Todo vendido Ahí está Vamos Jugamos contra Lo que pasa es que no avisé Que iba a grabar Lo jugamos contra No va a ir Romero Vamos, eh ¿Qué tiró ahí? ¿Quién tiró eso? Que ahí no pasa nada Tiramos esto Acá Tiramos esto Por acá Y vamos Eso bien Esperamos un poquito Ahí que le empiece a pegar Que le empiece a pegar Que le empiece a pegar Yo no tengo nada Perdón compañero Pero no tengo nada Esperamos 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 Ahora No A ver No, no La veo difícil, eh No, no, no No lo paro Yo no lo paro A ver si me ayuda Mi compañero Dale, dale Compañero Ayude Ayude Bien 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 Y este Estamos al horno Lo sé A ver si podemos remontar Esperamos Tiramos este por acá Vamos 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 muchachos Vamos, vamos La tenemos que ganar La tenemos que ganar Como sea No pasa nada No pasa nada Eso Eso Bien Viene ese globito Buenísima Quedó en nada Quedó en nada A ver que hace para defender eso Ahí tira Bueno Nada Aprovechamos 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 A este se lo tiramos A Que mi compañero defienda un poquito No, 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 no Algo ahí Algo ahí Vamos a picar esto acá Algo ahí tenés Compañero Vamos Buenísima Buenísima Y nos vamos a asegurar un poquito de esto Buenísima Voy a asegurar un poquito más esto Y vamos Atacamos Y lo ganamos Hay que darlo vuelta como sea 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 Vamos muchachos Ah Ahí le ganó Le ganó el mago contra el mago No me jodan Tu casa A ver A ver Ayúdame ahí Flaco Compañero Ayúdame No A dónde le tirás Me estás cargando Me estás cargando Me estás cargando compañero Me estás cargando No 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 Esperamos Esperamos Ok Le queda muy poco Yo no tengo La verdad Ahí ahí Tira al lobo Ahí tira al lobo Ahí tira al lobo Bien 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 Bravo Esos son los compañeros Buenísima 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 Salimos Vamos a jugar un dos contra dos Vamos Ah llegamos Llegamos al primer cofre Agarramos esta Un dos contra dos Jugamos con amigos en línea Compartir en el clan Vamos Me tomo un mate Mientras si puedo ¿Con quién jugamos? Con Martina Bienvenida Martina Vamos No sé quién es Martina Pero un abrazo enorme Esperamos Tiramos esto por acá Esto por acá Y vamos ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Pensás que con eso no vas a ganar ¿En serio pensás que con eso no vas a ganar? ¿En serio pensás? Dios mío La gente que ilusa Vamos Eso 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 Asalala Ponemos esto acá para el dragón Y vamos Para defender Cualquier duda ¿No? Ahí está Listo Tu casa Vamos Algo ahí para ayudarlo No, no Bueno Pero este si lo come enseguida Buenísima Atacamos Hora de atacar Ayudamos ahí atrás Porque no va a tirar un ataque Va a tirar defensa seguramente Me cago en todo No Podría pasar Podría pasar Vamos Ya lo tenemos casi Qué grande Martina ¿No? Muy bien Martina Está contenta Martina Bien, bien Martina Muy bueno Muy bueno La estamos rompiendo hoy Eh Ok Eh Ocho coronas Vamos dos contra dos Jugar con amigos Compartir en el clan A ver quién viene hoy A ver quién viene ahora Eh Darkin Y T Vamos Creo que ya jugamos con él Vamos eh Esperamos Esperamos Tiramos esto Tengo una llamada What? Hola Sí, buenas tardes ¿Entiendes conmigo? Sí, bien ¿Qué te puedo ayudar el día? Sí, corre Ok Es para confirmarla Es correcto A las 5 de la tarde En Plaza Península Estamos en Cancún ahora En Plaza Península A las 5 de la tarde Dale Te agradezco un montón Hasta luego Ok Seguimos Continuamos Les pido disculpas Pero justo tenía que atender Un teléfono Eh No llego No llego No llego No llego Toma Buenísima Buenísima Está difícil eh Está difícil Yo les pido disculpas Que atendí el teléfono Pero era urgente Vamos A tu casa Atacó con todo ¿No? Ok Vamos Ahora nos toca a nosotros Esperamos un poquito Qué difícil eh Y más con atendiendo el teléfono Como jugábamos Atendiendo el teléfono Totalmente Vamos Hay que lástima Qué lástima Flaco Uy nivel 2 Ojo eh Ojo que nivel 2 Me la puede jugar Vamos Vamos Lo ayudamos Lo ayudamos un poquito más Juegan muy bien Juegan muy bien Porque como le A ver Vamos con esto acá Atacamos 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 Ahí Eso Vamos Lo tenemos A ver Que empieza a pegarle Está muy bien Muy bien Yo creo que esta Si vamos al empate Gracias eh Atacamos 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 No 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 Uff No No Que mala persona Debo Por ahí si no atendía la llamada La ganábamos Ok Perdón Esperamos un poquito Salimos de acá Que mala suerte Vamos a hacer un 2 contra 2 Jugamos con amigos Compartir con el clan Vamos Ahora si Ponerle ganas eh Vamos 18 minutos A ver si lo ganamos En estos 18 minutos Vamos Vaya Ok Aunque necesitamos Alguna ayuda ahí No te la puedo creer No te la puedo creer No te la puedo creer ¿Tenés algo ahí flaco? Algo Lo que sea Dale dale Manteneme en tiempo Yo pongo esto acá Y nos salvamos Ok A la derecha Estamos al horno ¿No? Ahí estamos Bueno Estoy bien que estamos jugando La gente ¿No? Últimamente A Clash Royale Le meten unas ganas Esperemos Ok Por ahí fue medio suicida Lo nuestro Pero Ok Tira las flechitas No 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 Más Ok Que déjalos Déjalos tranquilos Vamos para el otro lado Vamos para el otro lado Déjalos ahí Vamos No tengo nada ahí No tengo nada flaco Ok Vamos Yo por ahí Lo estoy jugando macho A ver Vamos Ahí está Ahí está Lo que hace tiene Como un Como unas cartas Muy básicas ¿No? O usa cartas básicas A propósito No lo sé No 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 puede tirar flechas Ahí En serio Por si lo tiraban Los cosas Pero tarde Esperamos 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 Ahora Esperamos Ponemos esto Vale Yo te defiendo Como todo Vamos Y hay que matar Eso Está en 15 Está en 15 Si vemos que se me complica Tiro el misil Ah Tiro más misil Y otra cosa Vamos Buenísima Buenísima Y ahora Empezamos a atacar El otro Atacamos El otro Vamos Ponemos esto Lo matamos Rápido Y nos vamos Nos mantenemos A ver Ayuda ahí Ayuda ahí Ayuda ahí Vamos Nos vamos Necesitamos ahí Algo para el 3 No No Ya no puedo No Ayuda 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 Juan bien Bien eh Tiramos esto Acá atrás Buena 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 Y Atacamos Va a tirar Los Mirá donde salió Mi susbibro Ok Tiramos esto acá Mantenemos Necesitamos Necesitamos la torre De Tesla Urgente Ahora Buenísima Ok Ataquemos nosotros No te la puedo creer Matalo Ahí está Tiramos esto No 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 Algo ahí atrás Tenés Flaco 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 Despertate Ok 500 Algo más que tires Si tirás A los esbirros Esos La ganamos Tirá los esbirritos Los cositos Esos Esos Tiralo 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 Ok A ver si puedo sacar algo rápido No 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 Cuidado 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 Buenísima Buenísima La ganamos De fepe Ok 23 minutos Tengo que dejarlo acá Muchísimas gracias a todos Por haber estado Un abrazo Un saludo Gigante Nos vemos en la próxima Y chau chau Lo ganamos Ya Ramudu Y chau chau Y chau chau Y chau chau